Muy buenos días, familia. Hoy es martes 15 de octubre de 2024. Estáis en Desocupa News. Las noticias como son y no como las cuentan en el mierdón de la televisión. Sorbito de café y empezamos. Si os suelto ya la primera noticia, alguno escupe el café, se cae de la silla, se giña encima. Así que despacito, porque esto, señores, es Espanistán. Yolanda Díaz. Yoli para los amigos. La Tucancito. Exige. No pide, no. Exige. Porque esta es más de exigir. Amarlasca. Atentos todos. No es ninguna broma. Que fiche a mujeres gitanas para supervisar a la policía en casos machistas. El riesgo quedará determinado por este grupo diverso. No es broma. Yoli la faraona, desde hoy, la faraona. Yoli la faraona exige a Amarlasca. Esta es la mierda que llevaba. Que fiche. A ver, Yoli. ¿Qué café tomas? ¿Qué amapolas te fumas? Nos tienes preocupados. Hoy los gitanos controlan a la policía. Mañana los traficantes a la Guardia Civil. Pasado los chorizos al Ministerio de Justicia. Y así sucesivamente, ¿no? En tu país de unicornios. Ahora hay que meter unicornios con gitanos. Con todo mi respeto para el pueblo gitano. Que no tiene la culpa, desde luego, de esta. Sus ideas amapólicas. Madre mía del amor hermoso. ¿Queréis oír alguna cosita más? Porque yo con esto ya me volví a la cama. Bueno. Socialismo. Nuestro querido Zapatero, el embajador de Zapatero en Caracas, admite que cobró 4,5 millones de Venezuela simplemente por una comisión petrorela. Lo que se llama trincar. Estos que salen. ¡Pachi! Que ayer salías con mi colega Vito diciéndole tú no tendrías que estar aquí. Y que vosotros quitáis la corrupción. Sois la definición de corrupción en estado puro. Por cierto. Por cierto. El padre de Sánchez presenta las cuentas de su fábrica de plásticos tras dos años sin hacerlo. Pero vosotros retrasaros un día. Ahora que toca trimestre. Que nos toca pagar. No sé lo que vais a pagar vosotros. Pero yo tengo que pagar un pastizal. ¡Qué alucinas! Metemos una del África News por aquí. Detenidos tres magrebís en Zaragoza por aquí. Y esto me hace muy poca gracia. A una de las personas en el portal para robarle una cadena de oro. Si os trinco yo, os arreglo la piñata. Eso ya os lo puedo asegurar. ¡Hay cositas! ¡Ah! ¿Qué ha pasado, Begoña? La Fiscalía se opone en la querella imputada contra el juez que investiga sus presuntos delitos. Esto es maravilloso. Podemos, el difunto Podemos, quiere prohibir la compra de vivienda para el uso no residencial. Claro, vosotros vais a venir aquí a decir lo que se hace y lo que no se hace. Metemos otra del África News. 21 años de cárcel para tres marroquíes por vivir a una mujer en Almería. Menos mal. Detenido un senegalés por robar un móvil a una turista en Palma de Mallorca. ¿Queréis más cositas? Tenemos más cositas. Hoy tengo un mail aquí maravilloso para abrir. Esto sí que es la polla. ¿Os acordáis del tema de la vivienda? Que ayer salían todos que Pedro Sánchez había prometido 260.000 viviendas. Mira, esto tiene muy fácil. Para qué. Vamos, matemática pura. Un piso de protección oficial vale 100.000 euros. La inmigración ilegal nos cuesta cada año más de 2.000 millones. Repito, 2.000 millones que pagamos nosotros. ¿Cuántas viviendas se podrían haber construido en los últimos 10 años? Os lo digo yo. 200.000 viviendas. En solo 10 años se hubiera acabado el problema. Pero claro, esos 2.000 millones los han trincao, se los han repartido, se los han gastado en China, en chalets, en condominios enteros en República Dominicana, en viajes, en compras y demás mierdas que pagamos tú y yo. Eso sí, tu abuela no puede ir al médico, tu madre no se puede operar y tú, joven de 30 y 40 años, valgase la ironía, sigues viviendo con tu papá. Eso se llama comunismo y es lo que habéis votado y es lo que tenéis que estar disfrutando. Esto es lo que hay. El gobierno, esta es buena, esta os va a encantar. El gobierno valora abrir un centro de acogida de inmigrantes. Diréis, bueno, un chalecito. No, no, un poquito más grande. En el aeropuerto de Ciudad Real. El gobierno valora abrir ya el centro de acogida, uno de los más grandes de Europa, en el aeropuerto de Ciudad Real, donde ya se han encargado la instalación de barracones. Que Dios os pille confesados a los vecinos de Ciudad Real. Por otro lado, el PP hace el paripé, y nunca mejor dicho, y presenta una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Bueno, esto lo tenemos aquí, tenemos aquí más cositas. Esto lo hemos dejado para el final. Como sabéis, ayer me descojonaba otra vez de la sexta, porque no tienen cojones de sacar el mini reportaje de mierda que me hicieron, porque no había información nueva. Y lo tienen ahí parado. Y ayer hablaba con mi espía, y me dice que están desesperados, porque que una persona física, o sea, un mendalerenda, se haya enfrentado a una cadena, él solito, les esté plantando cara. Cada día se ría de ellos. Y encima, no tengan cojones de sacar un equipo de investigación. Y como tengo un espía dentro, hoy yo creo que hay que mencionar otro caso de espías. A ver, equipo de investigación, y sobre todo la sexta. De esto se ha hablado muy poco, pero voy a hablar yo. Pablo González, un espía ruso que se coló. ¿Dónde se coló? Pues en la sexta. Os mete un espía yo, os lo mete Rusia, que está pasando la sexta. Y además, compañero vuestro, si es que no dejáis de hacer el puto ridículo. Esto es una maravilla. Tenemos alguna cosilla más aquí. Ah, todo mi cariño y todo mi respeto, y sobre todo mi admiración al coronel Pérez de los Cobos, al cual se le viene la jubilación a los 61 años, cuando lo tenían que haber ascendido. De todas, todas, y se tenían que haber jubilado a los 65. Un grande de la Guardia Civil, un grande de España, gente como Pérez de los Cobos, el coronel, tenía que seguir mandando en España. Quiero acabar con esta dedicatoria, todo mi cariño, esperando conocerla algún día para encerrecharle la mano y presentarle toda mi admiración. Pues nada, señores, lo dicho. Yoli, la faraona que quiere meter ahora a las mujeres gitanas a asesorar a Marlaska. De locos. Con esto, nos volvemos a la cama. No, que tengo mucha fraeta.